La única manera de salir de la situación que estamos viviendo es juntos. En Lola en el Espejo te ofrecemos cercanía, trato personalizado, especialización y productos exclusivos. Tu apoyo al comercio local significa crear comunidad, generar empleo y promover la economía. Yo ya tengo mi bono, ¿y tú? Te esperamos en los comercios de caviar, no te olvides tu mascarilla.